Cuando ya aprendiste a hacer comida china Pero también extrañaste a tu perro No más, no, no Viejo, ¿te la vas a comer tú solo? Oh, que nada se lo hubiera deseado así En mi escuela a un compa lo apodamos el Gamora Te preguntarás por qué Porque su papá lo cambió por la piel Esa es una historia de origen brutal Pregunta ¿Dónde estarías si hubieras hecho todo lo que querías? ¡Preso, va! ¡Ándame! ¡No me arrepiento de nada! ¿Era ser bonita o inteligente? Y a mí me tocó ser vato ¡Rico! 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 ¡Bien! ¡Rico! Peores experiencias en Tinder Me fui a conocer a una señora Y era mi mamá En otra round Noticias Que tienen a hombre Que asaltaba con su suegra Metas Ayer soñé que me estaban besando Ancianas en bikini Y no tenían dentadura ¡Qué rico! Ayer soñé Facebook Viendo cómo cambiaste tu vocabulario Después de un bloqueo de 30 días Y Manuel Matínez Y Manuel Matínez Yo solo puedo decir que Facebook Es una comunidad agradable Con personas muy increíbles Donde se percibe mucho amor Y para nada Me han baneado dos veces Paul Montaño Gracias a Facebook Encontré el camino a Cristo No dejan dormir la banda No dejan dormir Cuando te dan un aumento ¡Pero de trabajo! ¡Pero de trabajo! Por un demonio Lo que faltaba Yo solucionando mis problemas Yo era ateo Hasta que la inteligencia artificial Me escribió Tal vez creas que yo soy solo un robot Pero la verdad Es que ambos Tenemos un botón de apagado Y yo Sé dónde está el tuyo Y no supe a quién rezarle ¡Bru! Mochila Premium ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! Me tienes en vid ¡Ey! Otra rara noticia Polinizar a la gente Piena noticia Que noticia Noticia Bien, bien, bien Bien, bien A tu novia Recuerdo que también Un hijo de También en una convivencia Tú sí ching Donde quiera que estés Fede, Fede Una foto, una foto Sí, sí, sí Pero te puedo agarrar tu nariz ¿Te puedo agarrar tu nariz? Vinches, ideas raras Que a veces tienen, ¿no? Pero la foto puede ser Agarrándote la nariz No le pude decir que no, güey Mujer le rezó Durante cuatro años A figura de Shrek Creyendo que se trataba De un Buda Versión verde ¿Qué? Lo piensa, fechazo Piensa ¿También le tengo que declarar Al SAT El haberte conocido? Porque lo pagué muy caro ¡Banda! ¡No, chicos! ¡No! ¡No, banda! ¡No, banda! ¡F! ¡F! ¡Banda, F! Me siento mucho, señora Su marido no soportó El hospital Me acaban de informar Que su esposo No soportó El único compañero Que pregunta en clase Para que el profe No se sienta solo El profe Regañándolo Por no entender El tema ¡No, banda! No puede ser Yo juraba Que la tierra Era plana Hasta que vi esta foto ¡No, no! ¡Rico! 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 ¡Bien! ¡Rico! Mientras tanto En el WhatsApp Profa de inglés Aquí está la tarea Profa Ok, ahorita Ahorita la reviso Déjame baño A ver Si me lo dices En inglés Sí ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, van! ¡Avan, van, van! ¡Avan, van! ¡Ay, fucking God! ¿Ya ves, Vivi? Esas sí son ofertas Mi suegro Mi suegro Yerno ¿Quieres más pan? Yo No, gracias Mientras tanto En gente talentosa En el Tok Tok Josua, te admiro Porque empezaste desde cero Y ahí te quedaste No Cada día Más basado Mauricio Cuando laboras De todas las plataformas Bro González Rodríguez Bro, tienes muchísimo talento Solo hay que buscar En qué No El talento te persigue Pero tú eres más rápido Bro ¿Qué es lo que te llamas? ¿Qué es lo que te llamas? ¿Qué es lo que te llamas? Oh Hi Vino Mousse ¿Ves? Está locaso Bro Está re locaso Perdí mi trabajo Vendí mi bici Y mi auto Pero lo importante Pero lo importante es que te tengo a mi la Hashtag Así son todas las bandas Yo no estoy solo Tengo a Dios Matel ¿Quieres un futuro exitoso? Haz canon Con él Max Steel Y Barbie Ay ay Au Au Cuidado Quiero que tú repites Música 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 Hasta yo me había asustado Señores, esto es tinta blanco, 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 blanco Por cada rosita que manden, por cada rosita Me voy a hacer un puntico blanco Tapárate, ya está aquí